El hecho de que la población no entienda No quiere decir que nuestro diagnóstico sea falso Nuestro diagnóstico es correcto La población lo puede o no entender Lo que va a pasar es una autocracia legal, una dictadura Digo autocracia legal para distinguirme de lo del PRI Porque el PRI no tenía la legalidad para actuar como una dictadura Y tenía siempre una reserva de pudor y de cuidado de las formas Por cierto, lo mismo que Porfirio Díaz Estos no Y hasta Marco ya dice que soy Díaz Ordaz Y Salinas, creo Díaz Ordaz, Salinas Él debe ser Zapata Pero hoy no me voy a meter